Bueno, es el ritmo que nos imprimen el propio sistema educativo, las ganas de hacer de los colegas docentes. Nosotros siempre rescatamos algo fundamental con respecto a cómo entendemos la innovación en la provincia de Misiones y tiene que ver con el rescate y la puesta en valor de las propias prácticas que realizan los docentes. Desde el Ministerio lo que hacemos es acompañar, generar las condiciones para que se produzca la capacitación, el encuentro, poner en contacto a estas experiencias con otras experiencias en otro punto del país o en otros países, pero siempre con esta impronta bien nuestra que le da justamente ese rasgo de identidad tan clave. Y como en Misiones todos somos muy activos y siempre miramos hacia el futuro, es posible avanzar en estas innovaciones como por ejemplo este año esta nueva escuela secundaria de innovación. Para esta nueva escuela secundaria de innovación que comienza hoy, ¿cuántos chicos ya tienen inscriptos? Porque tengo entendido sigue todavía esta semana la inscripción. Sí, sigue la inscripción, está ya prácticamente cubierto. Los cupos hemos puesto en marcha el ciclo básico, primer y segundo año de la escuela y sobre todo la invitación que estamos haciendo es a aquellos chicos que por diversas razones tuvieron que dejar o no pudieron continuar el año pasado, el primer año, que se acerquen a la escuela, que hablen con los directivos, los van a recibir el director, la vice directora, los colegas docentes como para poder retomar estos estudios. ¿Cuántos docentes están abocados a este nuevo secundario? La planta docente es la misma que cualquier escuela secundaria común, no tiene en ese sentido, está pensado el proyecto para que sea totalmente trasladado a cualquier otra secundaria donde el equipo docente tenga ganas de trabajar en torno a proyectos y a través de resolución de problemas y que incorpore otra dinámica de trabajo en el día a día de la escuela. En este mensaje y aplicación de innovación para la educación en misiones, ¿el rol del profesor, digamos, tiene que capacitarse más? ¿Cuál es el compromiso que están demostrando ellos? Mirá, los docentes misioneros en estos últimos años han demostrado muchísimo interés y motivación personal por la formación continua. Prueba de ello es la cantidad de cursos, de postítulos, de capacitaciones y la activa participación en los procesos de formación situada que se desarrollan en las escuelas en días donde se hace un paréntesis en el dictado normal de clases y los equipos docentes quedan trabajando. Participación en Ateneos, participación en seminarios. Esto da la pauta de que no hace falta esperar otro proceso de capacitación. Poniendo en valor esto que ya, estas capacidades que ya han desarrollado los docentes, este conocimiento sobre nuevas metodologías, sobre el nuevo rol del docente, sobre la importancia que tiene conocer los nuevos modos de aprender de los alumnos, es la base suficiente como para encarar estos proyectos de innovación pedagógica. Estos proyectos de innovación, justamente, bueno, hablan de educación disruptiva, de tener en cuenta lo emocional, bueno, la robótica en cuanto a tecnología y avances y demás. Digamos, ¿cuál es el mensaje para la sociedad o para aquel padre que está pensando qué es lo que se viene, qué es lo que me conviene? El mensaje fundamental es rescatar el valor de la escuela. La escuela siempre cumple ciclos, ¿no? Todos los años iniciamos un ciclo electivo. La escuela misionera está en una etapa en la que cada inicio del ciclo implica un nuevo desafío. Lo importante acá es que los docentes sientan el acompañamiento de los padres, porque a veces sucede que hay ganas de modificar algunas cuestiones que ya son como rituales en el día a día de la escuela y hay como cierta resistencia a veces de las familias y demás. Hay que trabajar en conjunto y animarse a que ese trabajo en conjunto redunde en beneficio de lo más importante que son los chicos, ¿no? Es lo que se viene también, ¿no? Absolutamente. En este modelo de escuela secundaria misionera ocupan un rol fundamental los padres, ¿sí? Incluso los padres organizados de manera sistemática participan activamente del proyecto educativo de la escuela. Ministra, ¿y a partir de ahora, digamos, cómo van a ser las otras secundarias? Digo, ¿hay una escuela que la sociedad va a pensar, bueno, y solamente esa escuela, solamente dos cursos? ¿Cómo va a ser la escuela? En realidad, esa escuela lo que hizo fue nutrirse de las experiencias que se vienen desarrollando en otras escuelas. Hay experiencias que están dispersas por todo el sistema educativo, con distintas modalidades de trabajo. La idea es justamente que todo el subsistema de educación secundaria vaya, claro, y que se vaya difundiendo, porque hay muchas cosas que suceden y que quedan encerradas en las paredes y en los muros de la escuela, o incluso de un solo curso dentro de la escuela. Y lo que nosotros queremos y estamos fomentando es justamente que se conozcan, a partir de ahí se difunde, irradia esa idea de innovación y empieza a teñirse todo el currículum. No estaría bueno que quede la idea de que hay una sola escuela que innova. En realidad, te repito, esa escuela lo que hizo fue alimentarse de las innovaciones que vinieron haciendo distintos docentes en toda la provincia. Cuando iniciamos el programa Plataforma Agua Curarí en el 2016, trabajamos sobre un subsistema más chiquito todavía de secundaria, que es el de las escuelas técnicas. No pasó un año de trabajo y ya teníamos un montón de experiencias y de prácticas que tomaban esta idea del Flipped Learning como una idea interesante, como para resolver los problemas de la actual escuela secundaria, que sabemos que están, que existen, que existe deserción, que existe cierta repitencia y sobre esos problemas tenemos que trabajar justamente para superarlos en pos de mejorar la calidad. Por último, ¿cómo nos posiciona todo este trabajo a la provincia de Misiones en relación a las otras provincias? ¿Estamos en carrera o nos da un paso más adelante que las demás? La provincia de Misiones está empezando a ser mirada y tenía en cuenta, nos visitan equipos docentes de otras jurisdicciones como para conocer distintos proyectos que estamos desarrollando. A nosotros eso nos pone muy contentos porque también nosotros miramos mucho qué sucede en el resto del país, sobre todo en las provincias más federales, digamos en las provincias que comparten las mismas realidades socioeconómicas que nosotros, provincias del NEA, provincias del NOA, y por qué no también aquellas provincias que son muy diferentes a nosotras pero que también tenemos cuestiones para aprender. Pero por suerte la provincia de Misiones también empieza a ser mirada como un lugar donde suceden cosas interesantes y experiencias que se pueden replicar en otros puntos del país. Misiones de Misiones